Aplausos Imaginaciones Modos y perdidos Se rinden los sentidos Déjate llevar por la ilusión La música en la noche oirás Lenta, suave Brilla noche eterna Toma, siente Témula y tierna No podrás mirar ya la luz del día más Ni podrás captar la fría claridad La música en la noche oirás A tus sueños oscuros abandonate Ya tu vida anterior has de olvidar O si tu alma podrá libre volar Una vida sublime Y así tendrás Tu ave te acarició los oídos Oye, siente Oye, siente Los oscuros Déjate llamar Ya tu vida anterior Has de olvidar Yo sin alma Yo sin alma Podrá libre Vivir Solo entonces Serás tú Para mí Y así tendrás De olvidar Solo tú me puedes La música en la noche La música en la noche